Buenos días, continuamos en las nueve, gracias por estar con nosotros, estamos en vivo, canal 77 de Easy, y miren nada más qué personaje está aquí con nosotros, un señor que nos trae nuestras raíces, nuestra mano de obra mexicana, nuestra cultura, nuestro folclor, qué más se puede decir, está con nosotros el señor Sotero, bienvenido. Hola, qué tal, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros y por traernos esta muestra y hablarnos del quinto festival de la cartonería. Así es. ¿Qué le parece si empezamos? ¿Qué es la cartonería? La cartonería pues es un, digamos que es un tema muy importante dentro de nuestras tradiciones, que habla acerca de lo que es el juguete antiguo, juguete pues prácticamente de nuestra población, de raíces artesanales, digámoslo de esta manera. Completamente. Base totalmente de cartón. Exactamente, totalmente de cartón. ¿Esto no se puede semejar con los alebrijes o es la misma técnica? Digamos que es una rama parecida, pero este, el juguete tradicional en cartón es más antiguo que los alebrijes. Así es, los alebrijes estamos hablando de 35, 40 años a la fecha, en el caso de los juguetes tradicionales en cartón es un poco más de 100 años. Ahorita que lo estaba viendo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer este pequeño? Ah, mira, pues como una pieza de esas, estamos hablando de cuatro a cinco días aproximadamente, dependiendo mucho los climas. ¿Cómo que dependiendo del clima? En este caso, pues necesitamos mucho de lo que es el sol, del viento, entonces climas así muy, muy cálidos. Para que entendamos mejor esto del clima, ¿cómo es el proceso? Porque estamos hablando de cartonería, cartón comprimido, ¿cómo es el proceso que inicia usted para hacer las figuras? Pues básicamente necesitamos lo que es papel periódico o papel craft, mezclándolo con lo que es engrudo, un pegamento coloquial. A base de harina, harina y agua. De algo muy, muy natural, muy de nuestro... Y muy ecológico. Exactamente. Y entonces lo mezcla con el papel. Y luego, ¿qué pasa? Sí, se va a modelar precisamente cada una de nuestras piezas, depende de lo que estemos elaborando, una muñequita, un Judas o un diablito, depende de lo que estemos haciendo, vamos modelando. Y ahorita en este festival viene la tradicional quema de Judas. Exacto, sí, digamos que precisamente en este festival tratamos de rescatar nuestras tradiciones y en esta ocasión, en esta época, pues que la quema de Judas es algo que se estaba perdiendo. Sí, claro. Entonces, precisamente con este festival, en lo que es el kiosco de la Santa María de la Rivera, aquí en la Ciudad de México, vamos a estar precisamente presentando lo que es la cartonería antigua, cartonería muy muy contemporáneo inclusive. ¿Cuántos artesanos van? Tenemos estimado 40, 40 artesanos por lo menos que vamos a estar presentando. ¿Y es de toda la república? De la mayoría de toda la república. Y estamos viendo que también vienen de varios lugares del mundo. Pues esperemos, estamos haciendo una difusión muy amplia y esperemos que la visita de muchas personas. Muy bien, mire, estamos viendo que artesanos experimentados vienen de Estados Unidos, España, Francia, Italia y Alemania y a donde además se han exportado estos juguetes. Exactamente, así es. Sí, entonces digamos que es un oficio, una actividad que ya ha tomado mucha relevancia y ha sido en la actualidad tratando de no perder precisamente las raíces. ¿Cómo llega usted a este oficio? Porque es un arte ya de muchos años. Es herencia, lo aprendió, se metió por casualidad. ¿Cómo fue eso? Pues mira, en mi caso es algo muy padre porque lo aprendí precisamente de mis padres. ¿Sí se parecen? De mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos. ¿Por los colnos? No, por los colmillos. Lo aprendí de mis padres, de mis abuelos. Entonces en mi caso yo soy la cuarta generación y ya tengo algo así como 110 años. Bueno, dentro de la familia. Sí, claro. Ya le iba a decir, se ve más joven. Se ve más chavo. Sí, en lo personal tengo 40 años trabajando en lo que es la cartonería tradicional. Y de esto, este oficio de la cartonería, ¿quiénes son sus clientes? Pues básicamente luchando y batallando mucho, pues poco a poco personas del extranjero. Porque aquí en México todavía estamos luchando para que sea un poquito apreciado y valorado lo que es la labor. Es increíble que el extranjero todavía aprecia más lo que es la tradición mexicana, lo que es la cultura, que nosotros mismos aquí en nuestro país. Pues precisamente por falta de información o falta de conocimiento del mismo artesano que muchas veces estamos invitados. Entonces, ¿qué se necesita para dar a conocer todo eso a la gente? Pues de antemano, pues yo creo que precisamente como este espacio, la difusión, el conocimiento de las personas, que aparte no solamente, muchas veces nos dicen, es que es de cartón, ¿por qué vale 100 pesos o 120 pesos? Es que lleva todo un proceso, lleva todo un tiempo y toda una labor. Y todavía hay gente que regatea, ¿verdad? Sí, muchas veces, lamentablemente, pero bueno. Pero es parte de la cultura. Precisamente, en México no hemos acabado de darle valor a este trabajo artesanal que se hace con las manos, que se hace con la vista y al paso del tiempo lo vas desgastando porque no se queda siempre igual y las condiciones de trabajo no siempre son las más óptimas. Gracias por dejarnos conocer un poquito de su trabajo, un poquito de este arte y platíquenos ahora sí de lo que es el quinto festival de la cartonería. Claro que sí, mira, pues precisamente en referencia a esta tradición, a nuestra cultura, pues para que las personas, la población, pues conozcan más lo que son nuestras tradiciones, vamos a estar junto con otros 40 artesanos en el kiosco de la Santa María de la Ribera a partir del día 12 de abril al 16. ¿El día de mañana? Así es. No, el miércoles. El miércoles. El miércoles al domingo. Sí, exactamente. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana a las 7 de la noche y va a haber rifas para las personas que nos lleguen a visitar. Entonces va a ser una buena opción para la gente que no se va de vacaciones, que se queden a disfrutar México y que vayan al quinto festival de la cartonería. Exacto, y mencionando precisamente las actividades que tenemos, pues va a haber quema de judas, va a haber varios judas importantes que vamos a quemar, precisamente en referencia a personajes pues no tan gratos para nuestra población. Entonces vamos a tronarlos. Ya me imagino, ya me imagino. ¿Puede decir alguno que otro nombre? ¿Va a haber un trompudo por ahí? De repente, sí, sí. ¿Un copetudo? Sí, sí, yo creo que no puede faltar. Oiga, dígame una cosa, ¿tiene costo, entrada libre? ¿Cómo está la cosa? No, de antemano, pues precisamente para que toda nuestra población se anime, pues va a ser entrada gratuita. ¿Y dónde podemos ver las actividades que va a ir en los diferentes horarios? ¿Alguna red social? Sí, de hecho, pues va a haber la página es... ¿El Facebook estamos viendo? Feria de la Cartonería Ciudad de México. Exacto, ahí podemos entrar en esa página y va a estar toda la información cerca de nuestro evento. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por desmañanarse con nosotros y por traernos este arte de más de 100 años, herencia de familias y que no debemos dejar que se pierda porque si en otros países lo están valorando, aquí por qué no. Bueno, pues muchísimas gracias y pues les esperamos su visita en este quinto festival de la Feria de la Cartonería. Sotero, bienvenido, gracias por estar con nosotros.